Si en una división se disminuye el dividendo en un número igual al divisor, ¿qué le sucede al cociente y al residuo? Bien, entonces, como estas son partes de una división, aplicaremos lo que está por acá. Si dijera algo con exceso, por ejemplo, residuo por exceso, cociente por exceso, aplicaríamos esto, pero no dice nada, así que acá nada más. D mayúscula que es el dividendo es igual al D minúscula que es el divisor por el cociente más el residuo. Bien, acá. ¿Qué haremos por acá? Si en una división se disminuye, o sea, se resta al dividendo, o sea, al D mayúscula, ¿qué le voy a restar? Un número igual al divisor, o sea, le resto esta cantidad que es igual al divisor. Pero si le resto este lado, también tengo que restarle al otro para que no se altere nada, ¿verdad? Así, a ambos lados. Listo. Ahora dice, ¿qué le sucede al cociente y al residuo? A ver, primero por este lado queda como está porque no se pueden restar, porque son diferentes, ¿verdad? En cambio, este lado sí, acá son iguales. Ambos tienen D, así que voy a colocar un solo D. ¿Y quién quedaría adentro? De acá, D, C. Si un D lo saco afuera, ¿quién quedaría? C, o sea, voy a factorizar. Baja el menos por acá. Acá hay un 1 invisible multiplicando al D, pero si el D salió afuera, queda ese 1. Y compruebas, D por 1, D, está bien. Y ahora este más R lo colocamos por acá. Listo. ¿Qué ocurrió? Acá, esta multiplicación es como si fuera esta multiplicación. Y acá está más R, más R no cambió, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué le sucede al cociente? Al comienzo, antes de restar, era C. Y luego de la resta, quedó C menos 1. O sea, ha disminuido en una unidad, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar acá eso. El cociente D, disminuyó en 1. Ya está. Listo. ¿Qué más? ¿Qué pasó con el residuo? Ahora dice, ¿verdad? Al residuo no le pasa nada. Al comienzo era más R y al final, acá abajo sigue siendo más R. Entonces, ponemos el residuo. No varía. O no varió. Es igual. Listo. Respuestas. Respuestas.